bendiciones Dios les bendiga grande y abundantemente en este día gracias por conectarse con nosotros el día de hoy vamos a compartir una palabra que será de mucha bendición para ustedes aquí a la par de David Rodríguez amén Dios les bendiga mucha bendición a cada persona que se está conectando se estará conectando en este podcast yo sé que hoy Dios va a hacer cosas lindas así que le invito a que se quede hasta el final del video suscríbase a nuestro canal si no se ha suscrito denle like comente porque esto va a estar edificante que tenemos para hoy amén vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante un tema que será de mucha bendición para tu vida y los que te rodean esta palabra está en el libro de Marcos 10 10 del 46 en adelante y es la historia de Baltimeo vamos a tocar un poco acerca de esa historia desglosarla un poco acerca de como Baltimeo no se conformó con su situación más sin embargo buscó el cambio y el cambio era Jesús buscó salir de la comodidad que tal vez él estaba al ser ciego y cambiar cambiar su vida para algo mucho mejor y bueno decimos tocar este tema porque sé que será de mucha bendición para sus vidas en este año nuevo para que usted se salga de su confort del año pasado de la situación que está y buscar de Jesús así como Baltimeo y buscar un cambio amén amén así es gloria a Dios amén vamos a iniciar esta maravillosa palabra porque yo sé que van a decir muchas familias amén amén así será así que vamos a la palabra del Señor vamos a leer en Marcos 10 de 46 en adelante dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado en el camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba aún más diciendo hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarlo y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojó su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recupere la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha sanado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino amén gloria a Dios una historia tan tan hermosa con mucho de qué hablar pero wow empecemos del inicio del inicio va el timeo un hombre ciego que no dice específicamente cuánto tiempo llevaba llevaba ciego pero dice que él estaba mendigando en ese entonces no es interesante porque él no es ciego de nacimiento amén así es porque cuando Jesús le dice ¿qué quieres que haga por ti? él le dice recuperar la vista no dice quiero ver le dice quiero recuperar la vista no entonces no dice cuánto tiempo estabas ciego pero digamos que fue un largo tiempo porque él ya estaba mendigando y alguien que mendiga está pidiendo limosna está en la calle está tal vez sucio hay tirado como que nadie le hacía mucho mucho caso mucha conversación y dice la palabra que él escuchaba mucha conmoción mucha bulla saben que que los que ajá los que les falta un sentido los otros sentidos como que vienen a trabajar el doble el triple ¿verdad? por ejemplo las personas que se les apaga un sentido frecuentemente o usualmente se les suele se les suele desarrollar otro más de lo común por ejemplo las personas que nacen ciegas o que pierden la vista a menudo escuchan más de lo habitual o más que las personas normales tienen el sentido del oír muy desarrollado y pueden escuchar hasta distancias lejos mejor que una persona que ve por dos motivos el que nació ciego se le desarrolla eso viene como incrustado desarrolla esa habilidad y el que pierde la vista lo ejerce esa habilidad de escuchar más de lo común porque tiene que depender más de ese del oído del oído incluso hay algo interesante ahí pero yo te voy a dejar que exponga esa revelación que Dios te ha dado porque quiero hacer paréntesis hay algo interesante por ejemplo la vida dice que cuando Dios hace que se le presenta Saulo dice que Saulo desde ese momento quedó ciego y duró tres días ciego y mi pregunta es cuál es el motivo o la causa por la cual Dios hace que Saulo pierda la vista ahí donde yo puedo quizás recibir una revelación que Dios me hablaba que por muchos motivos pero entre tantos motivos uno que sería muy necesario tocarlo es porque Dios quería que Pablo desde ese momento en adelante aprendiera a vivir no por lo que ve sino por lo que escucha entonces él duró tres días sin ver nada pero escuchándolo todo dice que duró tres días encerrado solo escuchando hablando con Dios entonces a veces yo creo que Dios va a tener que que hacer eso con nosotros para que nosotros podamos entender o entender o comprender que nosotros no vivimos por lo que observamos sino por lo que Dios dice de nosotros que aunque Dios te dijo algo y ese algo no se parece a lo que ves aunque tú ves la nevera vacía Dios dijo que la iba a llenar así que ten fe aunque tú ves que no hay cambio Dios dijo que lo va a hacer así que ten fe entonces eso está bien interesante incluso la fe no viene por lo que tú observas la fe no viene por el sentido de observar la fe viene por el sentido del escuchar entonces no importa que lo que tú observes no se parezca a lo que tú escuchas sigue creyéndole a Dios porque Dios va a manifestar lo que Él ha dicho y lo que tú escuchaste pero sigue porque lo que tú tienes que decir está importante eso está muy interesante aleluya bueno seguimos con la historia de Baltimeo este ciego que estaba mendigando empieza a escuchar la conmoción empieza a escuchar un aboroto y él empieza a decir qué está pasando que alguien me diga que alguien me lleve porque no veo y a lo lejos me imagino que la multitud que seguía a Jesús decía en el nombre Jesús sáname Jesús libérame Jesús ayúdame y Jesús seguía caminando seguía caminando y ahí es cuando Baltimeo tomó de valor y empezó a clamar a Dios empezó a clamar a Dios y tal vez él dijo wow no puedo correr a él porque no sé dónde está tal vez no puedo pedir ayuda para decirle a alguien que me lleve pero voy a usar lo único que tengo y es mi voz para clamar para gritar y pedirle a Jesús que tenga misericordia de mí aleluya me imagino que en ese momento tal vez muchos lo callaron porque dice la palabra que le callaban que le decían que se callara que Jesús no lo estaba escuchando pero él no se rindió y él dijo en la palabra dice que él gritaba aún más fuerte clamando Jesús ten misericordia de mí y ese tema me llamaba mucho la atención y es algo que el Señor me ministró grandemente cuánto de nosotros no estamos viviendo una situación una dificultad en nuestras vidas en nuestro matrimonio tal vez con nuestros hijos no sea ceguera pero puede ser escasez desconexión tristeza y tienes que llegar a ese punto donde tú dices voy a hacer lo que sea para buscar un cambio Amén Martí Medo tal vez ya se había acostumbrado a vivir con la ceguera a ser ese méndigo que se quedaba al lado de la carretera pidiendo limosna pidiendo ayuda pero nadie le ayudaba nadie le ofrecía esa mano de ayuda cuántos de nosotros tal vez no estamos viviendo en esa situación por tantos años ya te conformaste wow mi esposo nunca va a cambiar mi hijo se perdió y parece que no hay solución sí no cuántas madres dicen no bueno pues oré por mi hijo cuántos años y parece que él no regresará a casa sigue envuelto en las drogas no se mejora tantas situaciones que nos pueden estar oprimiendo que nos pueden estar haciendo triste o cosas que tal vez nos hemos acostumbrado al pasar los años pero en esta historia el señor nos da el ejemplo con Baltimeo él no se quedó quieto él escuchó que Jesús pasaba el obrador de milagros él tal vez había escuchado de Jesús que él venía sanando que él venía levantando paralíticos y dijo wow ese es mi tiempo de levantarme y de arrebatar lo que es mío y esa es la palabra que el señor nos quiere traer el día de hoy salgamos de nuestra comodidad de la ceguera que hemos estado viviendo y acerquémonos a Jesús clamemos hasta adquirir su atención hasta adquirir que él nos dé lo que estamos buscando amén amén así es gloria a Dios entonces Baltimeo empezaba a clamar gritar hasta que Jesús pudo parar y dirigirse hacia él y eso me llama mucho la atención porque cuántas personas no han de ver estado jalando a Jesús pidiéndole por tantos milagros tal vez Jesús al caminar miraba más ciegos miraba personas con cáncer con desangrados paralíticos y Jesús seguía caminando hasta que Baltimeo le llamó la atención su clamor un clamor que vino desde adentro un clamor que decía esto es el fin esto es el todo o nada amén que que me recuerda mucho a la mujer del flujo de sangre ella se cansó de tanto oprimir de tanta tristeza tanto rechazo que le hacían ese flujo de sangre le causaba un rechazo en la sociedad porque eso la consideraban inmunda impura no podían contactar con ella no podían tocarla no podían estar en un grupo con ella porque ella era considerada sucia como que no podía estar entre ellos y ella tomó ese paso de fe y de desesperación porque ella dijo Jesús es la única respuesta para mi sanidad así es y ella se metió entre la gente tal vez empujando tal vez gritando hasta llegar a Jesús y recibir su milagro y así mismo Baltimeo tal vez él no pudo parar y correrse a la dirección de Jesús porque no veía pero él usó lo que tenía y clamó gritó y pidió que Jesús hiciera un cambio en él aleluya así muchos de nosotros tal vez tú dices wow yo he intentado de todo yo he buscado doctores psicólogos pastores personas que me ayudaran en mi situación y parece que nada ha funcionado nada ha funcionado pero he escuchado de un Jesús he escuchado de alguien quien hace milagros he escuchado de alguien que levanta paralíticos que sana al ciego y este es tu momento de clamar con fervor así como hizo baltimeo a la lucha y gritó y gritó hasta llamar la atención de Jesús para recibir su milagro amén amén gloria a Dios eso es así a veces ahí tenemos que que provocar que algo suceda yes yo he dicho siempre y lo voy a mantener que hay dos tipos de personas están los que esperan que algo suceda pero están los que provocan que algo suceda y esa persistencia de baltimeo provocó que Jesús se fijara en él entonces nosotros tenemos que entender que hay cosas que la vamos a recibir pero hay otras que tenemos que ir a buscarla yes amén y yo creo que que todos tenemos que adquirir esa 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 manera de actuar como la de baltimeo que la necesidad era de él por eso quien tenía que moverse era él quizás él pudo esperar a que Jesús se acercara a él pero él dijo ¿por qué tengo que esperar que Jesús se acerque a mí si yo puedo acercarme a él? yo estoy ciego no manco yo estoy ciego no cojo yo estoy ciego no loco entonces hay gente que tiene que entender eso ve por tu milagro yes órata que algo suceda yes camina fluye congrégate intenta recuperar lo que perdiste porque como dijimos como dijimos al inicio algo que que me llama la atención de la vida de baltimeo no es que él nace ciego es que él pierde la vista quiere decir que lo que él antes lo hacía útil lo ha perdido lo que antes era valioso para él lo ha perdido lo que antes lo hacía trabajar lo ha perdido entonces muchas personas en esas mismas condiciones no han perdido la vista pero han perdido algo valioso y desde que han perdido eso esa pérdida le ha disminuido la vida de satisfacción de felicidad porque desde que perdieron eso ya no han vuelto a ser los mismos sin embargo hay algo que una característica de la presencia de Dios que me gusta y esa característica es el Dios que devuelve lo que tú perdiste si porque Lázaro estuvo muerto la hermana de Lázaro lo perdió y Dios se lo devolvió con vida porque la sunamita perdió a su hijo muerto y la presencia de Dios en el profeta se lo devolvió me voy a entender había una viuda que había perdido a su hijo también y cuando la iban a enterrar que lo llevaban al cementerio Jesús lo miró y se lo devolvió vivo la hija de Jairo también estaba muy Dios se la devolvió con vida entonces Dios es ese Dios que devuelve lo que tú has dejado perder pero para poder acceder a ese Dios que te hace recuperar lo perdido tenemos que estar cerca de él tenemos que acercarlo tener una comunión la comunión provoca que Dios te dé el milagro que Dios te devuelva lo que perdiste por eso una de las cosas que más un hombre debería tomar en cuenta en su vida es tener una conexión con Dios amén amén guau guau interesante interesante eso nos llega al siguiente punto que cuando por fin baltimeo le llamó la atención a Jesús Jesús no fue hacia él Jesús teniendo la posibilidad de ver de caminar de decirle a los discípulos hagan paso que yo voy hacia él no él dijo tráiganmelo él lo llamó lo trajo a él él lo llamó para que se lo trajeran y eso es como David decía muchas veces tal vez el Señor puede venir a un encuentro a tu vida traer un milagro de la nada pero hay ocasiones donde nosotros tenemos que clamar buscar poner todo el esfuerzo el anhelo y la fe porque cuánta fe baltimeo no tenía para gritar a Jesús él tuvo que haber conocido de Jesús él tuvo que haber sabido de él de que él estaba haciendo que le le causó una fe extraordinaria para clamar a él entonces cuando por fin llega ese momento y dicen wow tráiganmelo tráiganlo ante mí baltimeo va y esto es lo que me llama mucho la atención Jesús le pregunta qué quieres que yo haga por ti wow me llama mucho la atención porque Jesús lo está viendo Jesús sabe su necesidad Jesús que lo sabe todo él sabe que baltimeo no ve él sabe que él estaba mendigando que estaba gritando lo que necesita es que le devuelvan la vista claro él sabe su necesidad y Dios sabiendo lo que necesitaba le pregunta qué necesita qué necesitas pero por qué no se han hecho esa pregunta por qué le pregunta qué es lo que necesitas bueno pues le pregunta pregúntame por qué como dice David pregúntame por qué por qué aleluya el señor quiere que reconozcas tu estado actual para que tengas fe de buscar un cambio o de obtener un cambio amén tal vez el señor le preguntaba ok cuál es tu estado actual y qué es lo que tienes fe para creer que va a ser cambiado Jesús le pregunta qué es lo que quieres que yo haga por ti y Valtimeo le dice oye mira no puedo ver como que quieres que haga por ti quiero ver Valtimeo le dice quiero recuperar mi vista es lo que me falta y es ahí cuando Jesús le dice tu fe te ha sanado la fe que tuvo en reconocer su falta wow interesante le hizo aleluya le hizo recuperarla porque Jesús no solamente le dijo sano eres vete ve cuenta no le dijo ya te sané no le dijo tu fe te ha sanado es lo único que necesitamos la fe Jesús le dio a entender que lo que hizo que recibiera su milagro fue su fe era la fe Jesús no solamente lo sana le dice por qué lo sanó o sea le dice tu fe como para que lo siga haciendo para que siga teniendo fe es como por ejemplo que yo te dé mil dólares amén alaba alaba y cuando yo te lo dé tú lo vayas a agarrar así como como quítamelo pero yo te digo hey porque cocinaste te entrego estos mil dólares voy a seguir cocinando oye este hombre está como en otra dimensión de gloria aleluya entender que tú recibiste esto porque cocinaste porque hiciste algo tú vas a cocinar en la mañana en la tarde y en la noche todos los días todos los días porque tú quieres que yo siga fluyendo aleluya entonces yo te doy a entender que la causa por la cual recibiste los mil dólares fue porque por cocinar entonces Jesús le dice tu fe como dándole a entender si tú te mantienes con ese nivel de fe tú vas a seguir se continúa recibiendo grandes milagros y es entonces la fe se mantiene no solamente se utiliza sino se mantiene la gente que utiliza la fe en un momento oportuno pero la guarda y saca la fe cuando ya no aguantan más no la fe manténla usándola constantemente si algo te da resultado continúa haciendo eso amén amén la fe tiene un poder dice la palabra que tan solo bueno ese es un tema grande pero dice la palabra que tienes que tener tan solo el tamaño de la semilla de mostaza algo tan tan pequeño que David ha desglosado anteriormente que realmente no es el tamaño de una semilla de mostaza sino el fruto de esa semilla hace unos meses que cuando Jesús se refirió que tuviéramos fe como el tamaño de un grano de mostaza no se estaba refiriendo al tamaño en sí o sea muchos decimos ok yo nada más ocupo tener un poquito de fe cuando Jesús utilizó la mostaza de ejemplo para hablar de la fe no se refería al tamaño de la mostaza se refería al proceso de la mostaza que el proceso de la semilla es que tu la siembras una semilla muy pequeña y aunque es una semilla muy pequeña luego que es sembrada crece un árbol muy muy grande el árbol grande es comparado con el tamaño de la mostaza lo que Jesús y Dios están queriendo decir con esto cuando Él te utiliza el ejemplo de la mostaza no es que tu fe sea poquita como un grano Dios no quiere que tu fe sea poca Él se está refiriendo a que Él quiere que tu fe aunque sea poca cuando tú la utilices y la siembres pueda crecer y en aumento si tú tienes el mismo nivel de fe que tuviste hace tres años tú no estás creciendo Jesús se refería al proceso Él quería decir con la mostaza lo siguiente yo quiero que su fe no sea del tamaño de esto sino que sea como el proceso que hace esto y cuál es el proceso de la semilla de mostaza bueno el proceso es que empieza pequeña pero cuando la siembra crece un árbol grande yo quiero que su fe le permito que empiece pequeña pero lo que no le voy a permitir que permanezca pequeña su fe tiene que crecer sino también hay otro ejemplo donde viene un padre le llevó un hijo que sufría ataques epiléticos por un demonio a los discípulos y los discípulos no lo pudieron liberar entonces el padre se lo llevó a Jesús directamente entonces cuando los discípulos le preguntaron en secreto a Jesús ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Jesús le dijo generación le dijo hasta cuándo hombres de no no le dijo sí le dijo pero le dijo hombres de poca fe porque si hay poca fe quiere decir que hay mucha tú me entiendes porque la fe tienes niveles entonces dependiendo del tamaño de tu fe será el tamaño de lo que tú podrás recibir wow aleluya eso es interesante amén amén entonces este hombre Valtimó tuvo la fe tuvo la fe para recibir su milagro y es el tema que queremos tocar el día de hoy ¿de qué tamaño es tu fe para creer que Dios que Jesús puede hacer un cambio en tu vida en tu matrimonio en tus finanzas con tus hijos amén tal vez por años así como Valtimeo antes lo tenías bien por un momento lo perdiste pero ahora tienes la fe para adquirir un cambio para buscar un cambio sí y lo único que tienes que hacer es clamar buscar de Dios tal vez a causa del pecado de una caída fue que perdiste eso preciado que tenías la unción la revelación la conexión con Dios o tal vez algo físico con la familia o las finanzas pero la única forma de adquirirlo nuevamente es creer amén que hay uno que lo puede regresar que hay uno que te lo puede multiplicar y regresar a la lucha entonces eso es lo que queremos impartir a ustedes en este día y que Dios le devolvió a Job no solamente a lo que perdió sino más de lo que perdió porque él no tiró por el suelo su fe cuando su esposa le dijo maldice a tu Dios y muere le estaba queriendo hacer que él renunciara a su fe ante todas las circunstancias pero él no renunció a su fe en Dios él se mantuvo firme en su fe y él permanecer con esa fe hizo que recuperara te das cuenta a Bartimeo por fe lo dijo Jesús tu fe por fe Bartimeo recupera la vista Job por mantener su fe recupera lo que pierde amén amén no recuerdo la hermana de Marta la hermana de de Lázaro como se llamaba pero la hermana de Lázaro recupera a su hermano porque luego que estaba muerto Jesús la miró y le dijo no te he dicho que se cree o sea el tú creer el tú tener fe hace que tú recuperes lo que pierdes creo no importa lo que lo que tú has perdido sea finanza sea tu salud la perdiste sea un familiar que lo perdiste como un esposo que ya se fue de la casa un hijo Dios te dice si tú crees que yo puedo hacerlo yo lo voy a hacer cree y clama y clama como Bartimeo no se quedó diciendo ah yo creo se quedó sentado conlleva una acción la fe no es para tenerla sino para utilizarla la fe sin obra es muerta amén entonces yo le insto a todos los que están ahí cree hay esperanza yo sé pero no me lo vuelvas a repetir no me repites el tamaño de lo que pediste mejor dime el tamaño del Dios que va a hacer que eso tú lo vuelvas a obtener Dios es grande y misericordioso si nosotros tenemos fe Él puede hacer un milagro así que aplícalo dígale a las personas que es muy importante entender que tú no estás creyéndole a Dios de verde mantén tu fe porque lo que tú has creído en Dios va a traer recompensa así es tú no estás perdiendo tu tiempo en la iglesia tú no estás perdiendo el tiempo orando eso traerá recompensa esa fe que tú no has dejado atrás va a cosechar tú todo lo que has sembrado Dios va a hacer cosas lindas en tu favor Gloria a Dios así que sigue creyendo sigue clamando a Dios y aunque intentaron callar a Baltimeo tal vez vengan en negatividad aquellos que dicen para de orar no sigas creyendo ese hombre ya se fue tu hijo te ha perdido aunque vengan esos creyendo callar tu clamor tú sigue clamando aún más fuerte sigue clamando a Dios sigue creyendo a Dios y verás que Él te llamará a su presencia para entregarte tu milagro amén así que sigue creyendo no pares de clamar porque Dios aún no ha terminado amén así que muchas bendiciones familia esto ha sido todo por hoy creemos que esta palabra ha servido de refrigerio para tu vida amén así que todos los que están ahí conectados si no se han suscrito a nuestro canal le invitamos nuevamente que se suscriba que le dé like que comente que le dé a la campanita para que le lleguen las notificaciones así que muchas bendiciones a las personas que no han adquirido nuestro libro conviértete en lo que Dios quiere que sea lo invitamos a que pueda adquirirlo para escribirnos un mensaje para adquirir el libro puede ser al número que aparece en pantalla o al correo electrónico también también queremos decirle que estamos orando y vamos a trabajar porque antes de que se termine el mes de marzo queremos lanzar un próximo libro el tema se lo voy a dar de sorpresa así que quiero abrir las posibilidades hay muchas personas si quieren ser parte de este proyecto necesitamos finanzas para poder mandar a imprimir el libro así que si usted quiere ser un colaborador para que este proyecto de este nuevo libro salga a bendecir las vidas también puede sembrar una semilla para empezar a trabajar con ese libro imprimirlo para la semilla que usted quiera sembrar puede escribirnos al número o al correo electrónico y lo vamos a contactar le vamos a pedir su nombre le vamos a pedir su dirección porque luego que el libro esté listo lo vamos a enviar gratis a su casa gracias a esa semilla que usted nos ha sembrado así que muchas bendiciones Andrea que poderosa palabra Dios ha puesto en ti créeme que me ministró y yo sé que también ha ministrado mucho así que muchas bendiciones vamos a estar muy a menudo publicando haciéndonos en vivos como preguntas y respuestas llevando la palabra de Dios por estos medios así que compártale este video que usted pudo hoy ser testigo y mire los otros podcast que hemos dejado envíelo a un grupo de su familia para que podamos llegar y bendecir multitudes de personas amén despidamos de esta audiencia hermosa Gloria a Dios gracias por conectarse el día de hoy esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas y si lo ha hecho déjenle su comentario denle su like déjenos saber de que el Señor le está ayudando a recuperar su milagro y bueno nos unimos en oración con usted muchas gracias por conectarse el día de hoy y hasta la próxima bendiciones Dios te bendiga estamos emocionados de anunciar el libro del evangelista David Rodríguez titulado conviértete en lo que Dios quiere que seas no te pierdas esta única oportunidad de recibir enseñanzas poderosas y descubrir el increíble plan que Dios tiene para tu vida en nuestro libro conviértete en lo que Dios quiere que seas encontrarás enseñanzas poderosas y testimonios inspiradores que te motivarán a dar lo mejor a de ti no te conformes con menos Dios tiene cosas grandes para ti haz un esfuerzo y sumérgete en la lectura de este libro transformador tu vida nunca volverá a ser la misma por lo menos con menos nos vemos rápida hasta la próxima Gabismal alta